Tengo una moña al que no entregue, le rompo el saco Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo Pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armao con un par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos anti-poligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse Pero ninguno se igualan Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mía no tenía pala aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato las chichas no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Si es que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me salió de la calle Sigo activo repartiendo sarananas por mayor y al detalle Prende la vallera, cultiva en la montaña Me siento como el vaquillo